Así es Carlos, estamos aquí en el living con Sandra Miranda, ella es directora de familia y desarrollo comunitario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Sandra, buen día, bienvenida. Gracias, Karina. Bueno, están realizando una serie de actividades que tienen que ver principalmente con la gente que está en situación de calle. ¿Cómo están trabajando especialmente con el tema de los albergues también que depende del municipio? Mira, bueno, eso fue una consigna desde que me hice cargo de la gestión, a pedido del Intendente Germán Alfaro, tener una información exacta y correcta de la gente que se encontraba en situación de calle. Para lo que hemos ido realizando, salidas nocturnas desde la 21 a 2 de la mañana, a los efectos de tener un relevamiento y contar con la información para los efectos de continuar, digamos, y tener información precisa de las actividades o cómo realizar la reinserción en la sociedad de aquellas personas que se encontraban en esta situación. Ahora, Sandra, ¿con quién se han encontrado cuando realizaron este relevamiento? Bueno, al día de hoy seguimos realizando las salidas nocturnas. Tenemos un relevamiento que nos da una información de 188 personas en situación de calle, en el cual el 90% son el del sexo masculino y el 10% restante que nos llamó la atención, que también encontramos mujeres, pero que en este caso, que están en ese momento en situación de calle, pero son víctimas de violencia doméstica. Ajá, es decir, se alejan de su hogar, digamos, por esta situación y viven en la calle. Claro, en la mayoría de los casos se da durante los fines de semana, de todas maneras, lo igual, lo asistimos, lo llevamos, lo tratamos al albergue hasta proceder con la parte jurídica correspondiente de restablecer la asociación. O sea, se le da el asesoramiento necesario en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Totalmente, sí. ¿Cómo están funcionando los albergues municipales o el albergue municipal? El albergue municipal funciona los 365 días del año. Ahora, a partir de esta iniciativa y la información que hemos obtenido, se hizo eco el consejo en donde hemos elevado la información y se trató y fue aprobado el programa que se va a llamar Contener, que próximamente será promulgado a través del Ejecutivo Municipal. Y, ¿por qué insistíamos en esto? Porque es una herramienta que nos permite, digamos, coordinar con las distintas áreas, otros organismos públicos y ONG, a los efectos de que el trabajo sea un poquito más profundo. Ajá. ¿De qué manera lo van a plantear? Gracias a Dios, en base a eso, estamos trabajando muy bien con la Dirección de Discapacidad de la provincia, con la Dirección de Adultos Mayores de la provincia. Hemos articulado con la parte social del Centro de Salud, del Hospital Padilla, en el caso de encontrar jóvenes con el tema de adicción y en los casos de adultos mayores, que es el alcoholismo y el tabaquismo. Perfecto. Lo trasladamos al albergue, una vez que hacemos la conexión con las distintas áreas, seguimos el tratamiento que diagnostican los médicos y hacemos el seguimiento al efecto de dar cumplimiento de parte nuestra y de la persona con las pautas que van marcando el asistente social y los asistentes terapéuticos. Perfecto. Sandra, para la gente que está viendo el programa y quiere hablar de alguna situación especial o conoce a alguien que está en situación de calle, ¿dónde se pueden comunicar para que ustedes puedan asistirlos? Trabajamos a través de la línea del 103, quien, digamos, el vecino común se comunica a esa línea de defensa civil de 103, el 103 se comunica directamente conmigo o con la dirección y acudimos al lugar y evaluamos de acuerdo al estado en que se encuentra la persona si es trasladado al albergue o algún centro de salud. Perfecto. Bueno, Sandra Miranda, muchas gracias por la visita aquí en el programa y por plantear este tema que es muy importante. Gracias a ustedes. Muy amable. Carlos. Gracias.